Tenemos otro caso, el último de los casos por el día de hoy y eso nos los envía el señor Rafael Escamilla. El señor Rafael Escamilla nos pregunta si el secretario del condominio, me imagino de la Junta del Condominio, puede ejercer un cargo en la administración como tesorero o como contralor. Bueno, y aquí vamos entonces a tratar de explicar un poquito este tema que está como algo confuso. En una Junta del Condominio, o mejor dicho, cuando se elige una Junta del Condominio, deben definirse muy bien los cargos. ¿Y cómo se definen los cargos? Bueno, vamos a ver qué dice el documento del condominio, porque la Ley de Propiedad Horizontal no habla de cargos, solamente habla de que la Junta del Condominio debe estar conformada por tres principales y tres suplentes y que de su seno se elegirá un presidente. Si nosotros vamos a los documentos del condominio o a los reglamentos del condominio, entonces vamos a conseguir en esos documentos y en esos adentamientos algunas disposiciones que son las que tenemos que velar. Entonces dirá cuáles son los cargos de la Junta del Condominio y las funciones de cada uno de ellos. Y en cada una de las funciones dirá de qué se hace cargo cada uno de esos copropietarios. En ausencia de disposición expresa, porque no hay nada que lo defina, nosotros solamente contamos con lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal. Y son seis copropietarios como mínimo que van a ocuparse de las labores que tiene la Junta del Condominio. Normalmente esa Junta debe trabajar prehorizontalmente, o sea que no existe una jerarquía. Simplemente el administrador es el, perdón, el presidente es algo así como una suerte del maestro de la orquesta, del director de la orquesta, que busca la manera de alinear su equipo para que trabajen en función de los beneficios de la comunidad. Y se le asignará a cada uno de ellos según las competencias que cada uno tenga, o los gustos, o las preferencias, o lo que más fácil se le dé. Entonces si nosotros dentro de la Junta del Condominio tenemos un contador público, este contador público debe ser el tesorero, si existe el cargo de tesorero. Pero no puede ser el tesorero y a la vez el administrador, porque el administrador es una figura totalmente ajena a la comunidad, a la Junta del Condominio, que ejerce las funciones que establece el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces tratemos de no combinar o hacer ejercicio libre de esta figura. Y esta figura del contralor que nos están hablando, no es una figura que esté prevista dentro de la Ley de Propiedad Horizontal, al menos no nacional, que existe en otras legislaciones como la legislación colombiana, que cuenta con el revisor fiscal, que es quien se carga de revisar los números que nos da el administrador, y dar las orientaciones necesarias a la Junta del Condominio o al Comité de Copropietarios, como allá lo llaman. Pero en Venezuela no existe la figura, legalmente no existe la figura del contralor, a menos que los estatutos decidieran crearla y darle las atribuciones que alguien tenga. En resumen, señor Escamilla, en resumen lo que queremos decirle es que que traten de individualizar muy bien esos cargos. El tesorero tiene unas funciones, el contralor tiene otras funciones, y el administrador tiene funciones diferentes. Y no pudiéramos nosotros concentrar en una sola persona los tres, porque entonces el contralor tendría que supervisar al administrador, y el tesorero tenía que darle cuentas al administrador, y si fundimos esas figuras en una sola figura, pues realmente sería una gran confusión. Entonces nuestra recomendación es justamente revisar su documento del condominio, revisar cómo está la figura organizativa de la Junta del Condominio, hacer lo que diga ese reglamento, o proveer de las modificaciones al reglamento que fueran necesarios, y en ausencia a ninguna disposición que hable de eso, simplemente ceñirse al sentido común y a lo que dice la ley de propiedad horizontal. De esta manera le damos respuesta al señor Rafael Escamilla, quien desde el grupo público de Facebook nos hace esta consulta. Gracias por ver el video.